12 del mediodía, 6 minutos, seguimos con más del Sinvergüenza hasta la 1 de la tarde y es momento de entablar el contacto con un amigo de la casa, Drop D. ¿Cómo estás, Drop D? Desde Estados Unidos, bienvenido, buenos días y feliz año 2022, todo lo mejor para ti, ¿eh? ¿Qué pasó, mi gente? Muy feliz de acompañarlos, soy Drop D, me dicen el americano de norte y sur. Un orgullo, feliz año nuevo acá en el Sinvergüenza. Eso, ¿cómo lo has pasado en año nuevo? ¿Cómo ha sido esto en Estados Unidos? Muy bien, tranquilo nomás, en familia, con amigos, no se puede salir mucho tampoco, ¿no? Pero tranquilo nomás, tranquilo, comiendo y en casa acá viendo películas. ¿Qué película? ¿Alguna en especial que tengas como cabal a verla en fin de año o cuál decidiste ver esta vez, digamos? No, ninguna tradición así, pero sí estoy ahorita a full viendo Netflix, ahorita el programa que estoy viendo en Netflix se llama Arrested Development, es una comedia y eso es lo que he estado viendo. Ah, la voy a buscar para verla, ¿eh? A ver qué tal. Está buena, está existosa. Bueno, ¿cómo ha sido? Día antes, días antes de año nuevo, ya estabas lanzando una nueva canción que es la que estamos escuchando de fondo y con la que empezamos esta entrevista que la vamos a escuchar en extenso a fin de la misma, pero me ha encantado mucho una parte sobre todo. Pero coméntame de qué trata esta canción, cómo fue la repercusión cuando la lanzaste, cómo la produces y todo. Perfecto, sí, bueno, la canción se llama Normal, como tú bien lo decías, la lancé hace como dos semanas más o menos, es del estilo trap, ¿no? Sí, un poco diferente a lo que yo he estado haciendo en el pasado y la canción habla sobre todo sobre las cosas normales. Hoy en día hay muchas cosas normales que quizás hace 10, 15 años no eran normales, cosas buenas, cosas malas, y habla un poco de eso. Y yo producí la canción, escribí la letra, escribí la música y, bueno, ya se vienen muchas canciones nuevas mías. En febrero voy a lanzar un disco de seis canciones y me encantó producirla. O sea, la producí bastante rápido, en unos cuantos días me encanta trabajar rápido, tengo un estudio de grabación acá en casa. Y salió bien, salió bastante rápido, como siempre, haciendo una canción que es pegajosa y alegre. Bueno, pero esta canción, lo que me llama la atención es el nombre, bueno, Normal, y tú hablas de esa normalidad de las redes sociales, esa que asumimos como normalidad, pero en realidad no es una normalidad, ¿no? Es otra vida, es como una Matrix, si quieres. Ahora que está de moda la película Matrix 4, es una Matrix, ¿no? Es una realidad virtual a la que todos pensamos que si no estás ahí, no estás en el mundo. Y en el mundo real estamos dejando muchas cosas, y tú hablas de eso en esta canción. Exactamente, la escuchaste muy bien, y ese era el punto que yo quería enfatizar, ¿no? De que pensamos que es normal no tener seguidores, estar en las redes sociales, bloquear a personas, ¿no? De personas que se hacen operar, y entonces de eso habla la canción, como te decía antes. Algunas cosas que hoy en día hacemos que quizás son buenas, y otras que quizás no son tan buenas, como tú bien lo dices, las redes sociales. Y eso no permite vivir una vida completa, eso es lo que digo en la canción, ¿no? Que si estamos viviendo vidas a mitades en redes sociales, en vida real, entonces no podemos vivir vidas completas. Claro, las redes sociales son buenas, no digo que sean malas, son buenas. Sí. Siempre y cuando sepas utilizarlas, ¿no? Ahora, si te creas una vida, y tienes una vida paralela en redes sociales, que es lo que pasa habitualmente, ya es más complicado, ¿no? Porque dejas tu vida real, dejas a tu familia, te dejas a ti mismo, si quieres, por estar en esa vida, ¿no? Exactamente, muy bien dicho, yo completamente de acuerdo, todo a su medida, yo creo. Totalmente, y de eso hablas en la canción, ¿y cuál ha sido la repercusión que has tenido? Bueno, ¿cuáles han sido los comentarios y tal vez alguno que te haya llamado la atención de lo que te han dicho acerca de esta canción? Muy bien, hace tiempo tuve una pequeña encuesta justo en mis redes sociales para que la gente me diga qué cosas son normales hoy en día, que quizás no eran normales hace 10, 15 años, y la gente empezó a comentar y precisamente lo que estamos hablando hoy en día, y todo el mundo me escribe a mí, ¿no? Porque ya estamos con bastantes seguidores en Instagram y en TikTok, entonces la gente me dice, ¿no? ¿Me puedes ayudar a conseguir seguidores? Y uno se pregunta, ¿pero para qué? ¿Para qué, digamos, no? Y bueno, he tenido muy buenas respuestas de toda la gente que lo ha escuchado hasta ahora, le está yendo muy bien en Bolivia, acá por donde vivo, en Estados Unidos también, ya estamos lanzando bastantes campañas publicitarias, así que muy, muy apreciado y no, no muy feliz, muy feliz de cómo la gente lo está recibiendo. Perfecto, ¿cuándo se viene el videoclip? Porque este tiene que tener un videoclip, ¿cómo está pensado el videoclip de esta canción? Bueno, lo tiene planeado un amigo mío, lo vamos a hacer, yo creo, a fin de mes, antes de lanzar mi disco, mi próximo disco de seis canciones y no tenemos aún de qué se va a tratar, pero queremos, obviamente, integrar esto de las redes sociales y también mandar un mensaje positivo y también un poco meter a la gente a mi vida acá. Y si Dios quiere, vamos a hacer otros videos de música allá en Bolivia, porque estoy con muchísimas ganas de ir a visitarlos. Ay, cuando estés aquí, cuando llegues, tienes que venir al programa, ¿eh? Sí o sí tienes que venir al programa. Oh, sería un honor, estamos ya con muchísimas ganas también de conocerte a ti, David, en persona, sí, no, ya hace falta nuestra tierra, nuestra comida, nuestra familia, y quizás para carnavales, ese es el plan. Bueno, Dios mediante, sí va a ser y te vamos a estar esperando. El trap normalmente tiene otro tipo de letras, ¿no? Uno está acostumbrado a escuchar ese tipo de trap, ¿no? Este trap es diferente y es lo que tal vez te caracteriza en cuanto a tus letras sobre todo. Sí, precisamente yo estoy tratando, como siempre digo a la gente, de hacer algo diferente, como tú lo dices, este, ya el mercado está saturado de cosas explícitas, ¿no? Sí. Y yo quiero hacer cosas un poco más positivas. Obviamente, no, algunas de las cosas que hablo no son las más positivas, pero siempre quiero que haya un mensaje positivo allá adentro y no hablar de las mismas cosas, no tener los mismos ritmos que otras personas. Pero tal vez no son explícitas, aunque sí son reales y muy reales, ¿no? Sí, precisamente yo tengo muchísimas influencias de la música, me encantan artistas y letristas como Eminem, ¿no? Que hablan, te cuentan historias, te cuentan cosas profundas, y entonces eso es lo que hay, la influencia que están viendo ahí. Bueno, Eminem es Eminem, ¿no? Sí. Ahí hay mucho, mucho trabajo y mucho talento también, el mismo talento que tienes tú y que lo estás plasmando poco a poco, además, en tu carrera musical. Se viene este disco de seis canciones. ¿Qué canciones vamos a encontrar en este disco? Un poco de todo. Se va a llamar Mi Historia. Mi primer disco se llamó Mi Destino, así que tiene la misma temática. Y van a saber un poco más de mi vida, van a escuchar mucho de nuestra cultura boliviana. Hago muchas referencias a nuestra cultura, a lo que nos hace únicos a los bolivianos para ponernos en el mapa. Y, de nuevo, salir adelante y tratar de abrir puertas para nosotros los bolivianos en el exterior y que la gente se sienta muy orgullosa de lo que tenemos. En tu llegada a Bolivia, en tu estadía en Bolivia, ¿estás pensando en alguna colaboración? ¿Tal vez con alguien o ya tienes pensado, ya tienes hablado con alguien a hacer una colaboración? Aún no. Me contacto con bastantes artistas bolivianos, no hemos concretado nada. Tengo algunas propuestas que me encantaría hacer con artistas grandes, con Bonnie Lobby, pero me encantaría hablar con él en persona. Hemos hablado varias veces en redes sociales y creo que ambos saldríamos ganando de una colaboración y sería algo increíble en mi carrera y es algo que me encantaría hacer a mí. Creo que Luis Ferrebollo también puede ser una buena opción. No sé si has hablado con él, pero creo que puede ser una buena opción. El estilo que maneja es muy interesante, de manera independiente, porque ahora está con Guayna Huila, pero independientemente trabaja muy bien y creo que puede ser una buena opción para una colaboración entre Drop D y Luis Ferrebollo. Me encantaría si me podrían dar su contacto o yo lo voy a buscar después. ¡Luis Ferre! ¡Luis Ferre, te paso el contacto! No, te paso el contacto, claro. La verdad me encantaría y eso es lo que yo me he propuesto este año, de hacer más colaboraciones y también presentaciones en vivo. Otra persona, ¿cómo se llama? Dame un segundo, es mujer. Lu de la Tower, también es... Ah, la conozco. Claro, con ella podría ser una... He hablado con ella, he hablado con ella. Ah, bueno, ahí está, ves, es otra buena opción que tienes ahí, ahí en Bolivia. Una en Santa Cruz y otra en La Paz, ve, ya está. Ah, perfecto, exactamente, exactamente. Perfecto, bueno, ha sido un gusto, como siempre, tenerte acá en el programa. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Drop? No, el gusto ha sido mío, mi gente, muchísimas gracias a ti. Por favor, en este mismo minuto, yo sé, mi gente, que ustedes tienen ahí sus celulares, vayan a buscarme como Drop D Baby, Drop D Baby en todas las redes sociales, escríbanme, saluden, yo también con mucho gusto, nos vamos a ser muy buenos amigos. Ahí está, bueno, muchísimas gracias, mucho éxito, 2022 grandioso para ti, para tu carrera, sabes que cuando gustes, las puertas abiertas siempre del programa, y pues aquí estamos, y hoy te dejo presentar la canción, para que todo el mundo la disfrute en las redes sociales, pero también en nuestra poderosa señal FM en Bolivia, así que te dejo los micrófonos, un gusto. De nuevo, muchísimas gracias, soy Drop D, el americano de norte y sur, disfruten de mi canción normal acá en ATV Radio, en el Sinvergüenza, bendiciones, se me cuidan muchísimo.